Bienvenido a un nuevo video, vamos a continuar con la serie de retos. Vamos en el reto número 7. Vamos un poco atrasados, pero nos vamos a ir poniendo al día. En este canal publico contenido acerca de programación. Si te interesa, considera suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas un nuevo video. Espero que hayas podido resolver los anteriores. Nos compartas sus soluciones en los comentarios. Y sin más, pues vamos a comenzar. Bien, ya estamos aquí en la página de AdPen. Y con el día 7, buscando en el almacén. Veamos qué dice. Dice, mi amigo Dani está trabajando en una tienda y con la llegada de las navidades, tiene el almacén hecho un desastre y no encuentra nada. Vamos a crear una función, contains, que recibe dos parámetros. Un objeto que define el almacén y el producto que buscamos. La función debe devolver un booleano que indique si se encuentra el string como valor en algún nivel del objeto. Veamos unos ejemplos. Ok, declara un objeto en diferentes niveles dentro de ella. Entonces le tenemos que pasar el objeto donde tenemos que buscar y que hay que buscar. Si se encuentra, en este caso, un string con el nombre de camiseta. Regresemos true. Y en dado caso que la palabra que busquemos no se encuentre en ningún nivel, retornamos falso. Ok, hasta ahí todo claro. Ten en cuenta que la tienda es enorme, tiene diferentes almacenes y como has visto en los ejemplos, cada uno puede tener diferentes organizaciones. Lo importante es buscar que el producto esté en los almacenes. Ok, perfecto. Pues vamos a nuestro proyecto de Replit. Creamos un nuevo fichero. Mandamos a llamar aquí en el index. Y entonces vamos a traer unos ejemplos de datos. Tenemos esto, la función, la ponemos por aquí, debajo. Este problema, la conclusión a la que yo llegué es resolverlo por recursividad. La recursividad funciona básicamente tener una función que se llama a sí misma. Ahora, como requerimiento, necesita un caso base, el cual va a hacer que se detenga nuestro bucle infinito, por así decirlo. Entonces lo que vamos a hacer con esta función es hacer, encuentra un string, ejecute cierta función para comprobar que existe una cadena. Y si no, que siga iterando dentro del objeto para extraer el string que contiene dentro. Vamos a verlo aquí con la función. Entonces, aquí me voy a crear otra función. Solo para separar un poco más la lógica. Y la voy a llamar iterateStore. Aquí lo que voy a recibir es el store que quiero recorrer. O sea, el arreglo de objetos. Y lo que voy a hacer es hacer una verificación del tipo. Si el tipo typeof del objeto que recibo es igual a un string. Entonces compruebo si existe Bueno, en este caso, aquí no se haría la comprobación. Pero aquí simplemente retorno la cadena. Para posteriormente hacer la validación del valor que tiene este string. Y si no es de tipo string, quiere decir que todavía tiene hijo. O que todavía tiene... Pues sí, que contiene un objeto. Y entonces voy a ir extrayendo cada uno de estos elementos. Entonces, en ese caso, le voy a decir que me haga dentro del objeto que me extraiga los valores de qué? Pues del store que recibo y que me lo itere. O sea, aquí voy a volver a rellamar la función de iterate. Aquí es donde existe la recursive. y obtengo el valor con flat. Ok. Una vez ya tengo creado este... esta función recursiva donde voy a extraer... voy a retornar el string si... el tipo de valor que estoy recibiendo en ese momento es de tipo string. Si no, voy a hacer que obtenga el elemento de cada uno de estos hasta obtener un string como resultado y lo voy a devolver. Entonces aquí dentro de la función principal voy a ir almacenando los datos en una variable que se llame stock y aquí mando a llamar esta función recursiva. Y te doy esto y le paso a mi store le paso a mi store y hasta aquí vamos a ver qué es lo que nos retorna esto console.play store acá nos suelto nombrar bien esta función limpiar ejecutamos y nos retorna esto o sea, nos extrajo todos los valores para convertirlos en string y una vez tenido esto voy a pasar a comprobar que sí existe este valor entonces simplemente hago un return stock punto includes product y veamos que nos retorna stock punto includes product vamos aquí comentar esto y hacer el console del resultado console.club la función ejecutamos true entonces con esto ya tendremos resuelto este problema esta función la podríamos haber hecho acá más simplificada y sin necesidad de hacer un if podemos usar un operador ternario por ejemplo yo acá la llamo pero lo quise poner así como para que sea más claro qué es lo que estamos intentando de hacer y yo te pondría esto y en dado caso de que esto no se cumpla que me retorne de que esto se cumpla más bien si esto se cumple que me devuelva el store es así y si no se cumple que me devuelva esto es prácticamente lo mismo pero la estamos simplificando más y aquí ya tendremos la misma función y aquí ya tendremos la misma función pero esto debería transformarse en una around function si lo queremos tener así y listo encerramos esto con return implícito y aquí recibimos el store veamos otra vez limpiamos quizás el retorno implícito no es necesario si exacto se entiende que es un retorno implícito y esto sería exactamente lo mismo que tener la función arriba solo que acá lo añadimos todo junto entonces vamos a enviar esta solución en la plataforma veamos y listo pasaron todos los test entonces vamos a enviar nuestra solución enviar solución listo hemos completado el reto del día número 7 te quiero mostrar aquí cuál es el proceso que está ejecutando este código entonces lo vamos a traer acá para que lo veas más gráficamente lo pego acá y ok vamos a ver visualizar la ejecución entonces lo que hace aquí tenemos esto se ejecuta la función de forma recursiva donde accede al primer elemento está en trilla después este encuentra el segundo elemento y lo añade a la cola igual comprueba que no exista y lo añade otra vez igual verifica si no existen más elementos de ese tipo se pasa recorre cada uno de estos y es lo mismo en el nudo 2 estantería 2 pasa al primero comprueba se extrae el elemento pasa al segundo comprueba el valor de este igual se pasa al tercero verifica igual la propiedad de clave y se extrae el valor y así con cada uno de estos y esto es básicamente lo que está haciendo nuestro arreglo ok al final necesita simplemente que si sea de ese tipo pero al final estamos haciendo todo esto de forma recursiva te voy a dejar esto en los recursos hasta aquí hemos llegado con este problema vamos a continuar con el siguiente problema y no olvides compartirnos tu solución en los comentarios o igual puedes dejar un pull request en el repositorio de este proyecto que lo puedes ver en los comentarios ahí puedes encontrar todos los recursos y sin más nos vemos en el próximo video bye